Diputados de oposición en La Paz ampliarán su denuncia en contra de las autoridades por la sentencia condenatoria contra el doctor Jerry Fernández. El diputado Rafael Quispe cree que al margen de la jueza Pacajes, otras autoridades judiciales y del Ministerio Público, además del Ministerio de Justicia que tuvieron relación con el caso del médico que está encarcelado casi cuatro años, acusado por la agresión sexual del bebé Alexander, tienen que ser investigados. A los ministros, a la que se ha ido a Cuba, a la pericia, la médica forense, al ministro de Justicia que sabía de este caso, al ministro de Cocarico que era gobernador. En el más señalan que la solicitud de opositores será analizada en las instancias judiciales correspondientes. Nosotros lo que tenemos que ver es respetar estas instancias, estas denuncias, porque realmente el pueblo está admirado y consternado con lo que últimamente se ha podido difundir. Este lunes se realizará la audiencia de cesación a la detención del médico Jerry Fernández, en medio de la polémica generada por el supuesto audio de la jueza Pacajes y revelaciones de la forense que realizó la necropsia al bebé Alexander.